El Observatorio Político Dominicano El Observatorio Político Dominicano se ha dado la tarea de conocer a los partidos por dentro, a través de sus principales dirigentes. En este momento estamos con el Partido Popular Cristiano y su presidente, el señor Rafael Peguero Méndez. Buenas. Buenas. Un placer. Vamos a conocer al partido desde su fundación, sus principales dirigentes, es decir, conocer el partido desde los que nos manifiestan sus propios dirigentes, desde sus propias informaciones. Bien, iniciamos. Señor Peguero, ¿cuándo se funda el PPC y cuándo recibe el reconocimiento legal de la Junta Central Electoral? Bueno, el PPC se funda por allá por el 1981, me parece que el 6 de septiembre, y se recibe su reconocimiento electoral ya para el año siguiente, el 1982, por marzo, el 16 de marzo exactamente. Este partido fue fundado por el padre o sacerdote, Rogelio Delgado Bogal, que era un dirigente del partido verde, social cristiano de aquella época, del machete verde. Y entonces, por diferencias en ese partido, él se va y forma entonces el Partido Popular Cristiano en el 81. A raíz de esa formación, junto a un grupo dirigente, lo acompañó entre ellos doña Edina Córdoba, que es una fundadora de este partido, y son todos fundamentalmente los que lo acompañaron de origen de la provincia de San Francisco de Macorís, que es donde era el padre de Rogelio Oriundo. A partir de ahí, el partido se desarrolla, luego el padre muere, Delgado Rogelio Bogal, y pasa a dirigir el partido doña Edina Córdoba. Y ya doña Edina, que llega a ser diputada por este partido en una alianza con el PRD, donde coincidimos como diputados en el periodo 98-2002. Y en ese periodo, doña Edina se quebrantó de salud, una enfermedad que la postró por mucho tiempo, que gracias a Dios hoy ya recuperó su salud, pero en ese momento estaba muy deteriorada. decidió aislarse de la política por un tiempo y dedicarse a su salud. Tenía un cáncer incipiente. Y nosotros, en ese momento también coincidía, que éramos un dirigente nacional del Partido Revolucionario Dominicano, PRD, bajo la dirección del doctor Peña Gómez, que para la fecha también venía ya, padeciendo un quebranto también terminal, y dio al trate con su vida. Y luego de la muerte del doctor Peña Gómez, pues vinieron esos movimientos que se dan en los partidos, como es natural, cuando su líder de tanto arraigo falta, serán movimientos que a veces dan al trate con la vida política de algunos dirigentes. Yo era un dirigente muy cercano al doctor Peña Gómez y era presidente de la Cámara de Diputados para la época en que el doctor Peña Gómez murió. Entonces, el partido estaba en oposición. Esa posición era muy importante para el PSDB, para los dirigentes del PSDB, y la visionaban todos. A la muerte del doctor Peña Gómez, vinieron elecciones congresionales y municipales en el 98, y vino también con él un movimiento de lucha por el control de la dirección de la Cámara de Diputados, y eso generó que la cúpula del partido manejara un proceso de selección inadecuado, no transparente, donde nosotros nos sentimos no respetados con la imparcialidad de la dirección, porque uno de los aspirantes a la presidencia, o dos, eran dirigentes nacionales, y de la llamada comisión de los cinco que había dejado el doctor Peña Gómez para la época dirigiendo el partido. Y generó que un grupo de diputados que me seguían en ese momento en las aspiraciones presidenciales de la Cámara de Diputados, se sintieran que no respetaron los procedimientos democráticos internos. Y entonces, el PLD, que había ganado el poder para la época, y el partido reformista, tenían una alianza natural, y eran rivales naturales del PRD, no tenían la mayoría, en combinación ellos dos, de controlar la Cámara de Diputados, y entonces decidieron apoyar las aspiraciones nuestras, siempre y cuando nosotros buscáramos los votos complementarios para ser la mayoría. Y como había un grupo, dentro de los que me apoyaron, que quiso que aceptáramos la dirección de la Cámara con el voto del PLD y el partido reformista, entonces nosotros lo aceptamos. Y así llegamos de nuevo a un nuevo periodo de la presidencia de la Cámara. Pero eso generó que nos separaran del partido, no asimiló la cúpula del partido, la desobediencia nuestra hacia ellos, y nos dejó entonces sin partido, dirigentes políticos, ya nacionales, ya teníamos 12 años, 16 años diputados, cuando eso, por el PRD. Entonces caímos con la enfermedad de Doña Inedina, que éramos aliados del partido, en términos de que era aliada del PRD, y yo dirigente del PRD. Me propuso que si yo quería seguir activando, ella me podía pasar partido, porque ella ya no estaba en condiciones de salud, y física de llevar a cabo esas tareas. Y los legisladores que me acompañaron en ese momento, en común acuerdo decidimos, como era un partido aliado al PRD, decidimos tomar la dirección de ese partido, y desde ahí mantenernos vigentes como dirigentes políticos, y asumimos bajo ese momento la dirección política del PPC. Nunca pensamos que nuestra separación del PRD iba a ser definitiva, el destino nos llevó a marcar distancias, concurrimos en este proceso, un par de elecciones solo, inclusive una presidencial, y un par de elecciones congresionales y municipales, aliados al partido reformista, apoyándome al senador de la provincia. Y finalmente concurrimos aliados al PLD en las últimas dos elecciones presidenciales, y una de ellas congresional. Esa ha sido más o menos la historia en que, como venimos, y muchos diputados de esos que me acompañaron en ese tapio inicial, retornaron unos al PLD, como lo fue el diputado Fisquito Vázquez, que fue el primer secretario general a raíz de mi incorporación al partido, otros al PLD, como el diputado Radame Castro, que fue parte de este partido también, fue vicepresidente de él, otro como el diputado de Pernales, de Oviedo, Teredo, alias Yayan, también retornó al PLD, y la diputada Fátima Pérez se quedó acompañándome, que era diputada de Bauruco, y nosotros somos de origen de Independencia, Bauruco e Independencia, y tenemos un vínculo muy fuerte, y yo era jefe regional en el PLD de la región suroeste, y esto tenía mucha incidencia en la región en términos de dirección política, y hicimos una gran amistad, y hoy es mi secretaria general del partido, o es la secretaria general del partido, ella se ha quedado acompañándonos, desde esa travesía, que era la presidenta del comité provincial del PLD en Neiva, para la época en que nosotros también estábamos, quedamos el presidente del consejo regional del suroeste, y su secretario nacional del PLD, miembro de la comisión política, entonces desde ahí hemos dirigido el PPC, y ya creo que murimos aquí, como política, tiene la base asentada en el sur, porque esa es la organización que en los últimos, digamos 15 años de mi vida, le hemos dedicado nuestro esfuerzo, a ella los primeros, digamos 25 años, se lo dediqué al PLD, pero al PLD, al PPC le hemos dedicado los últimos 15 años de mi vida política, Si comprobamos Peguero, el PPC antes y después de usted llegar, se puede registrar realmente un gran crecimiento, de un 0.22 que obtuvo en 1990, a superar 0.40 después que usted llegó, entonces la pregunta es realmente, ¿cuál es la línea programática e ideológica que se le ha impregnado bajo su dirección, y las nuevas personas que lo acompañan al partido? Mira, la línea ideológica del partido, él la tiene en su fundación, es un partido socialdemócrata cristiano, o sea, el Partido Popular Cristiano, su nombre lo indica, y la doctrina es cristiana, y viene fundado por un padre, que su formación también es cristiana por su origen, y la estructura del partido es cristiana, aunque yo tengo una formación socialdemócrata, por los tiempos de origen en el PLD, con el doctor Peña Gómez, que fue un líder importante en la internacional socialista, pero, sin embargo, el destino me trajo por accidente a un partido democrático cristiano, pero yo fui clérigo en mi vida de juvenil, cuando me desarrollé, catequista, legionario, yo soy hijo de la iglesia, y casi estuve a punto de ser sacerdote, si me hubiesen aceptado en... Los salesianos de descubierta. Exacto, si me hubiesen aceptado en Jaina, que me trajo el padre que dirigía allá, y vinimos un compañero y yo, Orlando Medina, intentándose estudiar el sacerdocio, pero eso fue en la época de los 70, no era tan fácil los dominicanos estudiar el sacerdocio, ahora no, ahora hay muchos padres dominicanos, pero pude ser padre si el destino lo hubiese querido. Lo que te quiero decir es que tengo una formación cristiana, entonces yo me he acoplado a esa doctrina, y lógicamente he imprimido la mítica de trabajo política nuestra, que el estilo que aprendí con el doctor Peña Gómez, que fue el líder que tuvo más incidencia en nosotros, pero yo tengo una formación cristiana total, y entonces no me fue difícil, y los principios demócrata cristianos, y los principios socialistas, cuando usted los analiza, son humanos todos, y yo creo mucho en el humanismo, y entonces nosotros hemos asumido esa doctrina a plenitud. La mítica del trabajo bueno, yo vengo de partidos grandes realmente, fue un líder con mucha incidencia en la región sur, diputado 16 años en la provincia de Independencia, llegué a ser presidente de la Cámara a tres años de diputado, y esos crecimientos políticos dentro del tren administrativo, me permitieron mostrarme ante mi región, como un buen hijo de la región, y un regionalista, como se me reconoce, y al actual, ayudando en la región, dejé un caldo de cultivo, que se reproduce fácil, y entonces la región me ha respaldado políticamente un poco, y si nosotros no tenemos una mejor posición de votación, es porque mi fuerte político es la región, y entonces la región, en términos de población electoral, es débil con respecto a la población electoral del país, pero los porcentajes allá abajo son muy altos, nosotros somos prácticamente la tercera fuerza política en la provincia de Independencia, para dar un ejemplo, tenemos sólido en todas las elecciones un 33% en la provincia, pero cuando tú lo metes en el porcentaje nacional, eso se cae mucho, porque es la segunda provincia más pequeña del país, y por eso nosotros tenemos un liderazgo fuerte en las estructuras que nos han seguido, y una imagen vendida en el escenario político en toda la nación, de que somos un trabajador político, que somos serios en la política, eso nos da una militancia, aún teniendo debilidad de apoyo materiales para el trabajo político en la región norte, por ejemplo, y la región este, y el propio distrito nacional, pero el nombre que hemos vendido políticamente, tiene a mucha gente que cree en nosotros, y el partido por eso ha mantenido una votación de fuera de nuestra dirección, que realmente está por encima del punto 40, está en el orden del punto 50, lo que pasa es que en las elecciones congresionales y municipales, se tiende a bajar más, porque mis candidatos son normalmente en el sur bajo, en la provincia independencia, Bauduco, donde la población electoral baja, y entonces descuido el voto en la urbe grande, como capital, y el norte, por no llevar candidaturas congresionales y municipales, y me concepto donde las tengo, que son poblaciones pequeñas, me baja la votación congresional y municipal, pero en las elecciones presidenciales vuelvo y subo, y busco mi nivel, porque está abajo, 0.49 y 0.51, coge el presidencial, de promedio a un 50, nosotros en estas elecciones, tomamos algo más, que las elecciones del 2008, nosotros en elecciones del 2008, tomamos 20 mil, en absoluto, los porcentajes no los manejo, tomamos 20 mil y pico, y ahora tomamos 20 mil y pico más largo, tú ves, o sea, incrementamos un 10%, tengo entendido, en términos absolutos, a la porcentual, no necesariamente, porque eso depende de la... en total de concurridos. en total de votos, pero no descendimos, que la mayoría de los partidos descendieron, del 8 al 12, y en las congresionales nos... fue bien, prácticamente uno de los partidos emergentes, que les fue mejor, nosotros tenemos un diputado, tenemos, y fue el primer diputado, de la provincia independencia, lo ganamos en alianza con el PLD, pero le ganamos al PLD, en la posición relativa, porque cogimos el primero, y el PLD el segundo, y dejamos, de dos diputados que hay, nos llevamos los dos la alianza, y dejamos el PLD sin diputado, en la provincia independencia, algo nunca visto, o sea, por lo que te dice, la potencia de la alianza, PLD y nosotros, el PLD sin nosotros, hubiera ganado, el senador, y el diputado, la alianza nuestra, le quita el diputado al PLD, y como somos populares en la provincia, crecemos dentro del PLD, y le ganamos el primer diputado al PLD, en esa lucha interna, una fuerza minoritaria, es una fuerza minoritaria, es caso único en el país, tenemos un ayuntamiento, que lo ganamos solo, sin alianza, el de Villajaragua, porque, porque, a pesar de que el PLD, me lo dio en alianza, pero, por, que eso lo habían soltado, a convención, por un descuido, de la comisión electoral, del PLD, y, entonces, el dirigente del PLD, al cual le negaron, el darle la candidatura, hizo un reclamo, de, un recurso de amparo, en la junta, contenciosa, de la época, se lo aprobaron, y, entonces, desconocieron, la candidatura, que nos había otorgado, el PLD, ante esa situación, nosotros pedimos, una anulidad del pacto, en términos de Villajaragua, en lo electoral, porque, no, el PLD, no podía cumplir con nosotros, debido a que estaba, imposibilitado, y, nadie está llamado, a lo imposible, entonces, la junta, acogió, ese recurso, porque nosotros, íbamos a leer a Don Jaragua, si se cumplía esa parte, que la candidatura era nuestra, sino, que nos permitieran, completar nuestra boleta, y al PLD, también la de ellos, y, en efecto, eso se aprobó, y, entonces, nosotros llevamos nuestra, la candidatura propia, y, hicimos una alianza, es verdad, con un sector del PLD allá, porque estábamos involucrados, que nos apoyaban, pero el PLD, como tal, llevó una candidatura oficial, y la derrotamos, quedó en tercer lugar, y el PLD en segundo, y nosotros en primer lugar, eso en Villasaraguas, tenemos el síndico ahí, con tres regidores, el PLD tiene uno, y, y el PRD tiene uno, tengo entendido, y nosotros tenemos tres, tenemos, el síndico de la descubierta, que es el más votado del país, porcentualmente hablando, un ochenta y pico por ciento, en una alianza PLD-PRD, pero nosotros en ese municipio, cogimos más del cincuenta por ciento, como partido, y el PLD cogió un diecisiete por ciento, y entonces juntos, hacemos un ochenta y pico, el PRD también cogió un diecisiete, en ese municipio, eso es en la descubierta, que es mi pueblo natal, tenemos ese ayuntamiento, en administración del PPC, desde que lo asumimos, este partido, y desde el PRD, veníamos con ese ayuntamiento, desde el noventa, y lo tenemos hasta el día de hoy, y hemos ganado, tres elecciones, cogida como un PPC, en la descubierta, tenemos el síndico del distrito municipal del Limón, eso es en alianza con el PLD, tenemos el síndico del distrito municipal de Guayabal, Postes Río, el Limón de Gimaní, eso también alianza con el PLD, y tenemos más de veinte regidores, y vice síndicos algunos, y vocales del distrito, o sea que nosotros tenemos una matrícula, que anda en el orden de los veinticinco y pico de electos, entre alcaldes, regidores, vocales, vice síndicos, tenemos una buena representación, no son pueblos grandes, pero la representación es grande, y todos en el sur, no tenemos en el distrito. En una escala del uno al nueve, donde uno es completamente de izquierda, y nueve es derecha, ¿dónde ubicamos ideológicamente al PPC? Bueno, nosotros ya te dije que somos cristianos, democracristianos, formados con Peña Gómez, socialdemócrata, nosotros somos de tendencia liberal, pero de centro. Cinco. Más o menos, ni somos de extrema derecha, ni somos de temizquierda, creemos en la posición central. Por lo regular, los partidos buscan aliarse, o estar representados en un organismo internacional, hasta el momento, ¿el PPC pertenece a alguna internacional, o tiene planes de incluirse a algunas de ellas? Mira, nosotros no hemos trabajado mucho lo internacional, a pesar de que tenemos fuerza, por ejemplo, en España, nosotros fuimos el tercer país, el tercer partido votado, en las elecciones del 8, en Barcelona, por ejemplo, el PLD, que en el primer lugar, el PSD segundo, y nosotros en tercer lugar, por encima del partido deformista. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos mucha fuerza en el sur, y en Barcelona, en la presencia inmigrante sureña, en la colonia dominicana, es predominantemente sureña. Entonces, si yo hilo a trabajar, ellos, que son dirigentes, que se fueron de aquí desahuciados, se apoyaron del PPC, y le han dado vida al PPC en España. En Estados Unidos, como no lo hemos trabajado tanto, hemos sido débiles, pero en España, de los partidos emergentes, somos el más fuerte, reconocido y respetado, cuando van los líderes nacionales, que aspiran a la candidatura, ellos se hacen sentir. En Barcelona, somos una fuerza importantísima, en Madrid, hemos descuidado el trabajo, pero podemos crecer por la misma condición, pero no sean nucleados, como en Barcelona. Nosotros hemos participado, en las reuniones, con la embajada de España, que ha estado dando, seminarios, para el desarrollo de los partidos políticos, como nosotros tenemos representación, municipal, fuimos dentro de los pequeños, emergentes, fuimos escogidos entre ellos, los que teníamos representación municipal, junto a los tres partidos tradicionales, y hemos estado participando ahí, en ese cónclave, pero, en Centroamérica, porque nosotros fuimos los que, iniciamos, las relaciones, con el Parlacén, con el Parlacén, había la Cámara de Diputados, cuando éramos presidente de la Cámara de Diputados, tenemos vínculos ahí, pero, por razones, del costo de la política internacional, y tú sabes que los recursos, los partidos emergentes son exigos, porque la ley es muy injusta, la ley, está diseñada, para favorecer los partidos grandes, entonces, en el pueblo eso no se entiende mucho, y se cree que los partidos pequeños reciben mucho dinero, realmente, porque ven el volumen que la Junta habla, que distribuye, pero es un 80 entre los grandes, con el costo de hoy, es muy poco, y a veces, nos invitan a los eventos internacionales, y nos queremos enviar a los dirigentes, por los costos, los costosos de los viajes, y los dirigentes hay que sufragarle todo, y hemos descuidado un poco la política internacional, pero teníamos relaciones con el Partido Popular Español, con el presidente que fue del Parlamento Español, Grillo, que cuando nosotros éramos presidente de la Cámara de Diputados, establecimos relaciones en estos encuentros iberoamericanos, que celebra España, donde participan todos los presidentes del Congreso iberoamericano, pero no somos como los partidos económicamente fuertes, que cultivan esas relaciones, partidos de formistas, peleas de formistas, y por ejemplo, yo veo que el partido que dirige Vincho cultiva esas relaciones, pero tú sabes que los niveles económicos son distintos, porque tienen otros poderes fácticos que nosotros nos representamos. Muy bien. En torno a la parte simbólica del partido, es decir, ¿qué lecturas le da realmente al triángulo, que encierra en sí mismo una casa, y el color mamey de la bandera rectangular? Bueno, yo no puedo robarle el honor al fundador, que fue Don Delgado, Bogal, Bogal, pero ya te dije que él era un sacerdote, y entonces, él eminentemente cristiano, por su formación, el símbolo del partido, que es el triángulo equilátero, que significa la igualdad, de lados iguales, por eso tú tienes el triángulo, y en el centro tiene una casita, y en la puerta, la sagrada familia, un concepto que cuando te vas a la historia es muy cristiano, el triángulo de la igualdad significa, que considera que la familia, el hombre y la mujer son iguales, y que se debe luchar en igualdad de condiciones por el ser humano, y al tener en la puerta de la casa, la sagrada familia, significa que vemos fundamental el bienestar familiar, el bien común, y la casa, de por sí, significa, que creemos en que cada familia debe tener un techo, que es fundamental luchar por eso, son los conceptos primigenios, del bien común, de la democracia cristiana, en eso se fundamenta el símbolo del partido, su triángulo gláteo, su casita con la sagrada familia, un hombre, una mujer, y un niño, y en cuanto al color naranja, bueno, es un color que lo escogió también el fundador del partido, y los que lo acompañaron, hoy es un color que gusta mucho, que ha sido considerado el color del milenio, como por ejemplo en Francia, y ahora lo proyecta mucho, eso también a nosotros como partido, nos ayuda a vender el color, porque tú sabes que la mayoría del partido emergente, tienen colores ligados, porque ya no hay muchos colores, solo libres, entonces los colores, solo enteros, los tomaron los partidos, en sus recuadros, de fundaciones primero, pero nosotros somos del 82, por eso tenemos un color también total, y es uno de los colores que gusta más en la campaña, a mí me decía el amigo Johnny John, ese color me lleva, le gustaba más que su color rojo, o colorado, el color mamé, naranja, como le dicen otros, los campesinos decimos mamé, porque así conocemos el naranja, pero es un color muy vivo, y yo me acostumbré a vestir naranja, que pocas veces no tengo una camisa naranja arriba, porque lo hice como promoviendo el color del partido, y ya me ha atrapado él, que yo creo que ya me gusta vestirlo normal, y tú lo encuentras en la tienda, un color normal, es muy difícil ya una camisa morada, en un escaparaje público, pero naranja tú la encuentras, porque es un color más difícil, el morado, por ejemplo, tú ves, esas son ventajitas generativas, que te da el destino, de una buena escogencia, felicitamos ahí, a Rogelio Delgado Bogal, con el color. Bien, en la participación electoral del partido, a nivel presidencial, 1990 y 2004, son las únicas ocasiones, en el cual el partido, concurre de manera independiente. Y 2000, me dijiste, 1994, 1994, 1994 y 2004, 1990, Roberto Saladín, como candidato presidencial, y Delgado, como candidato, en esa elección, y en el 2004, usted como candidato presidencial, realmente, ¿cuáles son las coyunturas políticas, que posibilitaron, realmente, estas dos presentaciones, de candidatos independientes? Bueno, ya te dije, que mi origen, yo vengo del PDD, para esa época, estaba cerca, la salida del PDD, una salida bruta, tengo relaciones, con el PDD, sobre todo, con el presidente Fernández, y el presidente Danilo, porque Danilo, y yo fuimos diputados juntos, cuando él fue presidente, de la cámara, yo era vocero, del PDD, en la bancada, y Leonel, entonces, yo fui presidente, de la cámara, cuando él fue, su primer periodo, en el 96, yo fui el primer presidente, con él, y amable del senado, y yo de la cámara, diputado, Danilo, secretario de la presidencia, como ya habíamos sido diputados juntos, sirvió de puente, por esas relaciones, porque Leonel, no ha tenido vida parlamentaria, él del partido, pasó a la presidencia, pero Danilo, tuvo vida parlamentaria, y yo también, entonces, tenía relaciones, con el PDD, así, fui PLD, antes de, de irme con Peña, con vos, porque, pues recuerda, que vos fue fundador, del PDD, entonces, era mi líder, también, vos, Peña era discípulo, de Juan vos, si te vas más atrás, Danilo y yo, tuvimos el colegio universitario, junto, en el, en el, en el CUR, si, y él ahí, estábamos en el, en la federación, del PDD, el FUS, eh, y que ahí nació el FECED, cuando vino el PDD, él se fue a algo en el PDD, eh, yo también me fui, en esa etapa con el PDD, por la comisión permanente, el PDD, eh, estaba Felito Albuquer, que es la comisión permanente del PDD, que ya mira cómo está hoy con los años, son dos partidos, el PDD nace, el PDD, en esa etapa, y, y por eso, en la etapa final de Peña Gómez, el FUS fue a verlo a, a, a Estados Unidos, y, y se acercan, y, y Peña Gómez fue un discípulo de FUS, eh, entonces, mi historia está por ahí, cuando, tengo el, el infase en el PDD, me quedo en una posición neutral, de no irme al PDD, eh, ni, ni, eh, ni PLD, entonces, por eso, tomamos la decisión de dirigir el partido, y en esa etapa, compiten PLD y PLD, entonces, no quise, apoyar a ninguno, y nos fuimos, con candidatura propia, para buscar desarrollar el partido, conocer el escenario nacional de una candidatura, eh, solo, bueno, la hicimos, fue una campaña muy difícil, eh, para, para mí, porque aprendí que los partidos, eh, o entendí que los partidos emergentes, eh, van con mucha dificultad en el aspecto económico, la, la financiación de los partidos, y, y hicimos una campaña que, si las recuerda, o los que las recuerdan, fue en todo el país, afichamos todo el país, hicimos buena promoción de publicidad, pero el voto se polariza, en las opciones de poder, y entonces la gente, aunque te simpatiza, dice, bueno, desean los periodistas, mi gente, en, en descubierta, mira, Peguero es bueno, pero lo vamos a llevar para senador, él no va a ganar, voten por nosotros, para que Polito no gane, y así el periodista, también le dice, voten por nosotros, Peguero es para el congreso, yo tenía una vida, congresional, en el, en mis electores, eh, entonces, no tanto, en descubierta nada más, tomamos 700 y pico de votos, para que vea, la fortaleza, y yo le decía, el que quiera empleo, que vote por el PLD o el PRD, el que quiera votar por un partido, para desarrollarlo, y por el futuro, que no está pidiendo un empleo, que vote por mí, pero si buscas empleo, no, porque yo no voy a ganar, o sea, yo te hice campaña, diciendo que no iba a ganar, y cogí 4 mil y pico de votos, en un voto duro, eh, porque, el voto, se tiende a polarizar, y a darsele sentido, por eso, los partidos, que cogen solo, en emergente, tú ves la historia, no te pasan, de 4 mil y pico de votos, 5 mil, Guillermo Moreno, es un ejemplo, de tenacidad, pero, hay corriente, aglutina, casi toda la corriente, de Iquiela, y él de por sí, ha logrado penetrar, en un grupo, eh, contestatario, al estatus quo, eh, y, y capitaliza un voto de protesta, en todo el país, que anda en los 50, 60 mil votos, eh, no llega a un 2%, eh, un uno y pico, 1.97, pero es la votación más importante, disidente de las opciones de poder, y por eso, yo los respeto, tú ves, pero, porque yo sé lo que es competir solo, fíjate un ejemplo de la APD, que fue solo, y anduvo también, por los 4 mil y pico de votos, eh, cuando en alianza había tomado 100 mil votos, eh, el último, el último partido, en el posicionamiento del sistema electoral, en las elecciones de 2012, pero estaba dirigiendo, carteras importantes, con un medio ambiente, en una alianza electoral, medio ambiente, una cartera con un empleado, en todo el país, nosotros te dirigimos, por ejemplo, Indesur, una institución, eh, que es una energía gubernamental, pequeña, con acción en el sudoeste, que no tiene incidencia, fuera de Azoa, para acá arriba, no tiene incidencia, es de Azoa, para allá, pero cuando tú diriges instituciones, como el medio ambiente, coincidencia en todo el país, y eres líder de un partido, te favorece, porque, eh, la empleomanía, aunque no, tú no la obligues, por gratitud, que está ahí contigo, eh, te ayuda y trabaja contigo, y entonces, tu votación nacional, se incrementa, no necesariamente, las votaciones puntuales, eh, que ahí hay que tener, un liderazgo puntual, eh, pero, eh, la votación del partido, emergente, en todo el país, le crece, cuando tú tienes, administras, cuotas de poder, eh, pero, cuando te vas solo, entonces, el voto que te queda, es un voto, de calidad, muy duro, y hasta dirigentes, se te van, porque dicen, yo no estoy de acuerdo, que él vaya solo, eh, no vamos a ganar, el político, en la masa, quiere ganar, y, eso me obligó, posteriormente, a, aceptar alianzas, con las fuerzas, decisores, y entonces, las hace con las que tú entiendas, que tiene más, identidad de criterio, dentro de las opciones de poder, pero, eh, es muy duro, para el partido, emergente, con gente como nosotros, que somos de tracción humilde, que no tenemos, esos empresarios, que no financien, esa campaña, que es tan costosa, hoy la publicidad, eh, es muy dura, eh, y los recursos que te da la Junta, muy exigos, en esa campaña, yo maneje, de la Junta, ocho millones y pico de pesos, para tú, eh, hacer publicidad, en todo el país, eso, le pasa a tú, algo, medir en el cinco, con eso, y ni educa, con eso, tú entiendes, se considera, que las alianzas, de partidos minoritarios, con partidos mayoritarios, siempre se programan, y se dan, con búsqueda, de alcanzar, algún escaño, o, mantener, una cuota de poder, y mantener el reconocimiento, realmente, que usted, que usted considera, yo te voy a ser honesto, yo no necesito alianzas, con un partido grande, para mantener el reconocimiento, ya te dije, que yo tengo un síndico solo, y te dije, que el síndico, de la descubierta, nosotros, hemos tomado, la votación más alta, del país, y nosotros, aunque hemos ido ahí, con alianzas, solo como partido, tenemos más del 50%, en las votaciones, en todas, pero también, lo ganamos solo, ese ayuntamiento, en otras elecciones, el de la descubierta, y, con la ley electoral vigente, con tu ganador, mantiene el reconocimiento, el diputado es más duro, ganarlo, sin alianza, yo reconozco, pero tú lo mantienes, como ayuntamiento, y nosotros tenemos, fuerza puntual, en pueblos, que nos permiten, mantener, el reconocimiento, por eso pudimos, darnos el lujo, de irnos solo, en el 94, en una candidatura, nacional, sabiendo, que no vamos a ganar, y que no vamos a obtener, 2%, aquí nadie, obtiene un 2%, con candidatura, no opción de poder, solamente, el que va, en partidos grandes, que tiene una estructura, allá, y muchos recursos, que le da la junta, por la propia ley, partidos reformistas, te toma, cuatro y pico, 5%, pero, la estructura, ya, económica, del partido reformista, es una tradición, y tiene mucha gente, económicamente, activo, porque fue, más de dos años, gobierno, o sea, pero, en los partidos, emergentes, ninguno, ha tomado, un 2%, en elecciones, solas, porque, por la polarización, de las elecciones, ahora, porque, entonces, un partido emergente, busca una alianza, con una fuerza, opción de poder, bueno, nos necesitamos ambos, la, el 50%, que establece, la, la constitución, para obtener, la presidencia, en primera vuelta, obliga, a las opciones de poder, a buscar alianza, con la, fuerzas emergentes, porque, si no, no tienen el 50%, y, entonces, genera la posibilidad, de una segunda vuelta, tu primer lugar, lo puede obtener, pero, no el 50%, y, alista, una segunda vuelta, tú no sabes, cómo se compone, y siempre va a tener, que generar, alianza, pues, si tú la puedes ir, te debe la primera, entonces, tú buscas, hacer un gran pacto, y, además, es la modernidad política, que, los partidos, o las opciones de poder, buscan hacer, alianza, porque, la necesita en un momento dado, la necesita para la mayoría, la necesita para gobernar con la mayoría de la población, segundo, el partido emergente, la busca y la acepta, porque, le permite tener una cuota de poder, para su militancia, al tener una cuota de poder, puede crecer más, en el seno del pueblo, y, entonces, sobrevive mejor, esa cuota de poder, en elecciones presidenciales, se traduce en alguna área de función pública, que, que le permite servirle a sus, a sus militantes, los militantes, tienen un escape, de donde sobrevivir, y el partido puede, desarrollarse, mejor, igual, las candidaturas, congresionales, y municipales, aunque estas son más difícil, y, y los partidos, tanto el, el partido que personifica la alianza, el partido madre, como yo llamo, como el partido, emergente, tienen mucha dificultad, para concretar esta alianza, ¿por qué? porque, por eso es la discusión, del voto preferencial, porque, el partido es grande, pero cada provincia, y cada municipio, tiene sus intereses creados, entonces, el partido, la dirección nacional, te va a dar una candidatura, en un pueblo, que ese pueblo protesta, fíjense como yo le digo, que el PLD, me dio una candidatura, en Jaragua, y el candidato, que había ganado, una comisión interna, hizo recursos de amparo, se le insubordinó, o sea, a los partidos grandes, tampoco les es tan fácil, otorgar las candidaturas, en los pueblos, salvo, dos sesiones, como es el caso mío, en la recubierta, no me di, el PLD, no me disputa, la candidatura, síndico, porque sabe, que yo soy, mayoritario a él, allí, pero eso no se da, en todos los sitios, eso es porque yo soy, de origen de ahí, y vengo de un partido grande, y tengo militancia grande ahí, y yo no necesito alianza, con el PLD, en la recubierta, para yo ganar, pero entonces, el PLD, como sabe que no gana, pues acepta la alianza, sin discusión allá, pero, ya cuando vamos a Jaraguas, que cree que puede ganar, que nunca lo ha ganado, el PLD, ese municipio, porque quien lo ha ganado, es el PLD, y nosotros hemos cogido, el tercer lugar, y ustedes nunca han ganado, entonces, apoyen a nosotros, que lo está dirigiendo, el PLD, y era la regla de ustedes, bueno, pues no lo hicieron, yo fui solo, y con un sector de ellos, ganamos, para que tú veas, pero fuera de ahí, ya es más difícil, y si te va, ningún ayuntamiento, salvo, casos en que el partido, han llevado candidatos, disidentes del partido grande, que también han estado disgustados, con una candidatura, que le han impuesto, y el partido grande, se ha ido con ese candidato, a través de un partido emergente, y han ganado, esos son los casos, que tú ves de ayuntamiento, pero una candidatura normal, de ese partido emergente, es muy difícil, que la gane solo, en un municipio, porque tiene que ganar, en absoluto, tomar más votos, que todo el mundo, solamente lo hemos logrado nosotros, porque después, Atuay lo logró, en el, en Valle Ibe, creo que con Bailma, que fue una dirigente del PCD, pero es porque el PCD completo, se fue con ella, porque ella era la dirigente ahí, igual que por ejemplo, el PRI, tengo entendido por Nagua, en un momento dado, también fue, un dirigente en pleno, del PCD, que se fue, en San Francisco, me parece, en, en San, ahora, en otros municipios, ahora mismo, el partido del Gallo, la, la UDC, la UDC, en Cabral, pero, sindicatura, y todos los escaños, sí, 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 pero es que, esa era una candidatura, del PLD, lo que pasa, es que el PLD, le dio la candidatura, a uno, de origen, PRD, vías reformistas, al compañero, Chulchi, que lo conozco, porque yo dirige el PLD ahí, y, el PLD, de Cabral, no está de acuerdo, entonces el dirigente del PLD se buscó un partido para que lo lleve vinieron donde mí porque yo soy de la región para que yo lo apoye a la parte del PPC y yo le dije que no, que yo no hago eso de llevar candidaturas disidentes de un partido que yo estoy aliado por formación política y cogieron pan del gallo que el gallo andaba como él dice con una ambulancia recogiendo heridos y el gallo le dio la candidatura y ganaron pero es el mismo PLD, él está en el PLD hoy esos son los casos que se dan pero no es una estructura que es de la UDC real y efectivamente los votos aparecen como UDC, como es lógico pero si yo también tuve una candidatura así del PLD en Los Ríos, en municipios porque le dieron a reformista en la alianza rosada le dieron a reformista a la candidatura de Los Ríos ellos no estaban de acuerdo, los PRD me buscaron y yo les di el partido ahí, como yo no era aliado del PRD en ese momento yo iba en alianza con la reformista para las concrecionales le di el partido y casi ganan, perdieron por 100 votos y el PRD institucional cogió 300, pero no se le podían sumar es decir que ellos, si tú lo sumas, ganaban, si le dan la candidatura que el pueblo quiere esos son los problemas que tienen los partidos grandes para dar las candidaturas en los pueblos en alianza por eso te digo que en las congresionales y municipales no es tan fácil las alianzas para los partidos grandes imponer la disciplina y la pueden hacer con diputados y congresos con el voto preferencial ¿por qué? bueno, porque en el voto preferencial ellos lo que te dan es un espacio de competir ¿por qué? porque la circuncrición electoral tiene dos, tres, cuatro diputados entonces saben que no lo van a ganar los dos, los tres o los cuatro entonces, si se le doy yo, pongo uno y te doy uno pero mi gente va a votar por el mío entonces el tuyo es simbólico como me dijo en un momento dado para darme segura a mí en las negociaciones con independencia me dejaron el espacio, no me dieron la senaduría pero me dieron el diputado pero no me dieron los dos diputados de la circuncrición que era lo que yo quería porque si es uno y nada más se gana uno, dame los dos no, me dan el espacio de competir entonces yo tengo que fajarme con el PLD en esa circuncrición a ganar ese diputado a haciendo la vía exacto, no, y duro entonces, si fuera con el voto cerrado que por lista bueno, entonces yo no lo hubiera aceptado el otro tenían que darme el uno pero eso le podría crear problemas con los aspirantes provinciales de allá entonces le dificulta y te pueden decir no entonces se caen más fácil las alianzas por eso el voto preferencial la mayoría de los partidos aliados lo prefiere porque tiene que le pueden dar a un diputado y yo digo que tampoco necesariamente le dan porque lo que va a hacer es que se van a ir cada uno por su lado porque le va a ser difícil el partido que personifique da el diputado en el voto preferencial los partidos que personifican le es más fácil porque ellos lo que te dan es el espacio de competir tú tienes que ir a ganarle y no tienes delegado no tienes quien te defiende el voto porque el delegado del partido que personifica la alianza todo eso es muy difícil y muy duro pero en definitiva el partido que personifica el partido emergente puede conseguir un legislador más fácil en una alianza a menos que tenga líderes que trabajen una circunscripción como nosotros tenemos independencia que la trabajamos por lo demás es muy difícil en las elecciones presidenciales es más fácil las alianzas porque los compromisos son de futuro son para la administración del poder ejecutivo y entonces es el presidente que está en su poder de cumplir o no pero las convencionales municipales usted lo verá en las próximas si las ponen con el listado bloqueado muy difícil ¿Contempla una futura alianza con partidos mayoritarios? Bueno, nosotros estamos en este momento aliados al PLD y no hay razones para romper esa alianza hay unas relaciones armoniosas con los defectos de los matrimonios viejos pero los matrimonios como que nos gusta mantenerlos dentro de lo posible cuando tú disuelves un matrimonio es una crisis entonces vemos la alianza natural y normal Bien, en torno a lo interno del partido es decir, los candidatos ¿Cómo se eligen los candidatos al interno del partido? Bueno, nosotros ya te decimos nosotros tenemos una norma que donde no tenemos fuerza donde no aportamos nosotros no buscamos candidatos nosotros fuimos tal vez el único partido aliado al PLD que rechazó candidaturas que le otorgaron por ejemplo, a mí me dio un regidor en Galván y yo los rechacé porque yo entiendo que no tenía fuerza en Galván para yo quitarle un regidor al PLD y le dije no, no, pongan uno de ustedes aunque se lo dieron a un partido aliado porque ellos dieron un regidor en todo el país pero yo me respeto si yo no tengo aporte no busco candidatura porque no voy a dañar candidatura entonces nosotros tenemos por ejemplo un regidor en en la charca pero los PLD de la charca fueron los primeros que apoyaron que se nos dé ¿por qué? porque en Atillo La charca de Asua si, nosotros somos mayoritarios y sin nosotros hubiera ganado el PLD ahí y hoy tenemos un regidor de ahí que representa la comunidad de Atillo en el municipio de la charca para darte un ejemplo entonces tenemos un regidor en Cristóbal tenemos en Duvelge tenemos en Jimaní tenemos en Los Ríos tenemos en Villarrago tenemos en La Recubierta tenemos en Putes Ríos pero es porque nosotros aportamos los propios dirigentes del partido que personifica la alianza son los que quieren que vayamos aliados para ellos por ganar porque si yo no llevo la alianza de 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 Limón por ejemplo de Jimaní tu pueblo con Cuco dirigente que viene de de la sociedad civil el PLD no gana entonces la común cabecera porque de hecho perdió la común cabecera del PLD tú lo sabes porque eres de Jimaní pero ganó por el aporte de nosotros en Limón y Tierra Nueva y Boca de Cachón entonces nosotros somos un complemento y donde somos complementos hay que darnos una cuota porque si yo no soy principal que no me den la principal pero que me den una cuota si usted tiene un distrito déme el distrito y así pedimos entonces donde el partido se ha desarrollado nosotros pedimos candidatura donde no se ha desarrollado no pedimos aún tengamos dirigentes que quieran que la pidamos pero que tú no tienes estructuras ahí que que justifiquen que yo le pida al PLD una candidatura ahí porque ellos van a consultar y le van a decir los dirigentes de ese pueblo que no que nosotros no tenemos tanto ahora los partidos grandes que personifican las alianzas tienen a veces un criterio como el PLD que hizo una alianza muy amplia de fijar un regidor por ejemplo para darlo donde quiera y distribuyen aunque tú no tengas una fuerza porque hay partidos que a lo mejor no tienen puntualmente una fuerza y se quedarían sin representantes para justificar la alianza hay que darle un representante y se lo dan en cualquier sitio crea su problemita busca una gente que a veces no responde después que llega a los lineamientos del partido nosotros su problema no tenemos tenemos regidores que son de nosotros entonces en sentido general pedimos cuotas donde tenemos una representación y donde quiera que tenemos regidores que tenemos una fuerza importante donde nosotros tomamos una votación por debajo de un 1% nosotros no podemos estar buscando representación nosotros tenemos un 14% un 15% si tenemos que estar buscando y si tú ves el detalle donde nosotros ganamos nuestros porcentajes son altos de votación tú te vas a la charca y tú vas a ver que la votación del PPC pasa del 13% digo del 3% pero si te va a la realidad en Atillo hay nada más dos mesas nosotros cogimos en Atillo por ejemplo 150 votos y el PLD no llegó a 100 o sea cogimos más ahora cuando lo suma en el municipio no te da esa proporción porque en la charca no somos tan fuertes pero el porcentaje pasa del 3% entonces ese regidor es ganado por nosotros realmente ese es un ejemplo de nuestro proceder en torno a los dirigentes del partido ¿cómo se designan? bueno entonces te decía los candidatos en base a que son donde tenemos fuerza normalmente nosotros hacemos un survey con los dirigentes de la localidad que vamos a pedir normalmente hay un liderazgo desarrollado porque ese partido está alrededor de un dirigente entonces vemos que no hay problemas que están de acuerdo que se luche con la candidatura para el presidente del partido para el líder fulano y tal si hay dos dirigentes importantes que están en disputa por la candidatura entonces los sometemos a las convenciones ordinarias del partido pero en los partidos pequeños o emergentes no se da tanto esos debates de dirigentes porque se unifican y yo siempre le digo nosotros venimos del partido grande donde se peleaba aquí no debemos pelear sino ponernos de acuerdo y ver que es lo que conviene porque somos emergentes hay comunidades como descubierta donde yo soy partido o el PP es el partido tal vez más importante bueno ahí yo tengo que hacer convención porque convención cerrada interna porque tengo muchos aspirantes y aunque yo medie redujo los aspirantes al máximo pero llega un momento que no puedo reducir más entonces lo elimina el proceso de convención pero por ejemplo en Aragua donde está el síndico el líder del partido ahí es el síndico él no tiene disidente que aspire a la sindicatura ahí se disputan malas regidurías que hay muchos aspirantes entonces si no se ponen de acuerdo hay una convención en general nosotros buscamos el consenso y donde no hay consenso entonces hacemos la convención disputada pero siempre hacemos la convención como quiera para fines legales aunque haya consenso lo que pasa que llega a convención es para ratificar la escogencia y ese candidato lo presentamos en la alianza si es con la alianza si vamos solo esto lo inscribimos en la junta esa boleta consensuada de la convención que hemos hecho o disputada de esa convención pero en general son pocas convenciones disputadas la gran mayoría son convenciones consensuadas porque nuestra militancia es puntual en fortaleza y hay pueblos que lo que tenemos apenas las estructuras incipientes donde ellos son los delegados no se discute nada porque no tenemos buscamos en cada elección lo que podamos y al no tener nosotros una función nacional que podamos tener nombramientos en todo el país nosotros vamos forzados en el país o sea lo que hacen una campaña intensa de publicidad de contacto con el propio proceso electoral que trabajamos las regiones como el norte y la región como el este pero tenemos en puntos puntuales por ejemplo la línea noroeste yo tengo estructuras estables desde que estamos dirigiendo el partido toman sus votos pero no pueden crecer porque ni ellos mismos son empleados tú me entiendes en el norte por ejemplo en la vega tengo estructuras estables en santiago pero tengo de ventaja si por ejemplo cualquiera de los partidos aliados al PLD que están en el gobierno que tienen una función nacional tienen empleados en esos sitios yo puedo tener empleados de Azoa para abajo porque el INDESUR actúa de Azoa Pernales y de Azoa Independencia y de Azoa Elias Piña para darles un ejemplo entonces eso me da de ventaja pero doy un apoyo cuando tengo que subsidiar algún activista un dirigente con un problema con los fondos del partido más o menos uno atiende las acciones personales pero tú vende ventaja vamos a suponer con el BIC que tiene la lotería o el PQD que tiene bienes nacionales esos son ejemplos de coyunturas como tú vas en un momento dado en un proceso de loter te puede ir peor o mejor pero en general hemos mantenido la votación sin tener funciones nacionales pero nosotros por nuestra formación política discutimos en los núcleos del partido las posiciones y los dirigentes bueno los dirigentes se cogen por convenciones nosotros por delegados la convención nacional que la celebramos cada cuatro años se celebra para el cambio de dirección cada dos años se celebra por las elecciones cada dos años pero la de cambio de dirección es cada cuatro años coinciden ahora con las presidenciales bueno eso se elige normalmente la comisión política se ratifica en todos los procesos al menos que haya gente que hayan abandonado que hayan renunciado que hayan faltado por lo que te dije que la disputa entre nosotros son pocas la comisión política que nosotros se llama comisión nacional de estrategia porque ese fue el nombre que le dio la estructura orgánica CNE es de 11 nuestros entonces solo se eligen si se eligen los 11 se eligen un presidente tres vicepresidentes un secretario general un subsecretario general y siete vocales son los cuatro vocales porque eso da cinco los tres vicepresidentes su secretario y secretario son cinco presidentes son seis cinco vocales que son secretarios políticos esa es la comisión nacional de estrategia bueno si tú la comparamos la del PLB la comisión política tiene 27 pero es un partido el estatuto dice que son 25 pero tiene 27 sí porque tienen miembros a dos los del congreso pero es un partido con una militancia de más de un millón de gente o sea es un partido grande entonces nosotros proporcionalmente no pueden tener una comisión mayor su partido emergente no debe tener una comisión tan grande porque se le hace más más poco dinámica para la reunión pero el PLB tiene una comisión en un tamaño que le permite reunirse cuando quiera rápido la comisión del PSD no se sabe cuánto es porque por eso tiene dificultad para reunirse se sienta contra 100 igual la del partido se formita y eso no es bueno porque entonces esos son para los organismos nacionales o sea el comité ejecutivo nacional que es en el PSD en nosotros se llama dirección nacional bueno esa es más o menos de 32 miembros de la de domingo la dirección nacional de 32 miembros de más o menos 33 de 32 32 miembros que tenemos un representante por cada región nosotros tenemos un representante por cada región la partida se dividieron creo que en 8 regiones la comisión política los encargados departamentales antes era de 60 y pico teníamos un representante por cada provincia pero los redujimos a uno por región para la dirección nacional y el de 32 o sea manejable también y la convención nacional que es organismo máximo bueno esa tiene tantos miembros como brigadistas tengamos y esta te va a andar en 800 en 1000 en 1000 y pico porque los brigadistas de nosotros son de 9 las brigadas entonces cuando tú formas una brigada que es una estructura piramidal de 9 es una brigada menor cada brigada menor cada uno debe formar otra de 9 cuando esa brigada ha formado sus 9 pasa a ser esos que formaron brigada menor y ellos a ser brigada no es brigada de base y pasa a ser brigada menor cuando la brigada menor formó otra de 9 pasa a ser brigada mayor y ya son brigadistas mayores y esos son delegados a la convención eso es una estructura dinámica interna porque es una estructura con el concepto religioso que hizo el padre Rogelio Delgado y aunque nosotros modificamos los estatutos las respetamos esa estructura y tenemos una estructura así por brigadas de base brigada de base brigada menor brigada mayor y el dirigente máximo de nosotros es el brigadista mayor entonces los comités municipales tienen un delegado los comités provinciales los comités regionales y los brigadistas mayores son todos delegados nacional a la convención nacional y ese elige los 11 miembros de la comisión política porque los departamentos los eligen en la comisión política misma no es la convención nacional o sea son indirectos y los encargados regionales también los elige la comisión política entonces después de que elige la comisión política completa su dirección nacional esa es la estructura nuestra pero realmente agradecemos que no no entiendo claro que si toda la estructura la forma de organización agradecemos realmente que nos haya abierto la puerta de su casa y la puerta específicamente del partido popular cristiano para así conocerlo y acercarnos más y que todo investigador todo analista político pueda realmente conocer la dinámica interna de este partido y cómo se desarrolla cómo se organiza Funglode y el observatorio político dominicano está realmente agradecido y el observatorio y el observatorio en el observatorio